Ella es Lady Vecino, vecina del barrio El Campín que manifiesta a través de enlace noticias su preocupación por lo que son los deslizamientos de tierra que afectan a su vivienda tal y como lo relata a continuación. Pues ya habíamos notado cuando empezaron las lluvias pues que la tierra se estaba empezando a deslizar, pero como les comentaba hoy, ya hoy cuando nos levantamos y la sorpresa para los vecinos, para nosotros fue ver que ya toda la tierra se está yendo, ya casi está llegando cerca de la casa, se está viendo ya afectada, pues ya en riesgo la vida de nosotros como familia acá alrededor, tienen también pues criaderos de animalitos. La señora vecina dijo que estos deslizamientos han acabado con todo lo que encuentran a su paso, entre ellas sus aves de corral. Que nos ayuden porque sabemos que en estos momentos hay que invertirle a esto y pues en estos momentos no tenemos los recursos nosotros para poder atender a lo que acaba de pasar, entonces que por favor nos colaboren, que vengan, que nos digan dónde tenemos que ir, quién nos puede colaborar en estos momentos por lo que acaba de ocurrir. El llamado angustioso de esta mujer va dirigido a las autoridades competentes para que tomen las medidas a que haya lugar a fin de evitar que en el sitio se presenten hechos que lamentar.